Han pasado 20 años desde que Michael Jackson revolucionara el espectáculo de la Super Bowl. Una puesta en escena que quedó grabada en la memoria de Medio Mundo y que marcó el cambio en esta clase de acontecimientos. Y es que la Super Bowl es algo más que fútbol americano. Durante el descanso las marcas pelean por los minutos publicitarios. Contratos millonarios que dejan más de 500 millones de dólares. Una vez terminada la pausa, el espectáculo comienza. En solo unos minutos el terreno de juego se transforma. Y estrellas internacionales amenizan el descanso. Black Eyed Peas, Q2 o Madonna. Pero este año será el turno de Beyoncé. Unos 40 minutos junto a su marido el rapero Jay-Z. Si alguien quiere ir a ver el partido en directo, las entradas rondan los 15.000 dólares. Y si prefieren un palco como este, el desembolso supera el medio millón. Así que mejor verlo desde casa. ¡Es un gol de la puerta!